Pues ahí estarán nuestros oyentes más activos Y usted será nuestro primer invitado Señor Chispero en Farandulero por un día ¿Les parece? Oh, pero claro, habla de farandula No es como en otro programita Habla plepla, no En Sin Filtro se habla de farandula, mi hermano Como debe ser, así es que Oye, lo que vamos a hacer Te ahorro los minutos Tú llames un par de minutos O tú te quedas ahí No, yo soporto, Robert, tranquilo Ay Eh, bro, dilo sin llorar Dilo ahora sin llorar Yo soporto, yo soporto, Robert Los consejos de la Bernie Bueno, entonces, a Puri Vamos a dedicarle segmento a Puri Puri es cuñado de mi hermano Tony Sánchez Puri es parte de mi familia Y Puri es enfermo con Sin Filtro Pero los días viernes es una cosa Ya tú sabes Viene en las enamoradas a sus mujeres Pensando en Blaine ¿Qué le parece, Bernie, si iniciamos con el chipero? Dale, chipero Dale, chipa A que se muera ahí, esperando Bernie, mi hermano El chipero, mi hermano Bernie Dámelo un consejo a Michael Miguel Dile que se beba la patilla Y que, por favor, no de esa declaración Es tan desafortunada que ha dado O es que lo que quiero un puesto es Dámelo un consejo ¿Te puedo poner en contexto? ¿Tú supiste lo que Michael dijo? No, no, pero tampoco me interesa No, no, pero por lo menos para los oyentes No, pero es que a mí no me interesa Ah, ok, también Porque es que él ha hablado tanta, tanta pluma de burro siempre, Michael Que no me importa Dice el chipero que te tome la pastilla Pero no la azul, no La otra pastilla La de ubicates Próxima No me interesa lo que diga ese señor ¿Qué por qué dijo? Aunque a él no le interesa En lo que pongo la otra llamada Michael dijo Que a sus 60 años de edad El mejor presidente en toda la historia Que él ha conocido Se llama Luis Abinader El más comprometido El más todo Eso dijo Michael Porque es el único Esa es su opinión Es el único que le ha dado beneficios Próxima llamada Esto joyo Bernie, mira Dame un consejo a esas mujeres Que no sé qué pasa Tú las ve en las redes sociales Y fuera de las redes Tuve un grupito de mujeres Que según ellas Siempre le tienen envidia Cuando tuvo su cuenta De banco no tienen nada Andan a pie Son unas rugías No tienen preparación académica No saben hablar No saben escribir Tienen 500 mil muchachos mocosos Que ni siquiera saben quién es el papá Porque son como 80 De padres diferentes Entonces tú las ve en las redes Ay, que me tienen envidia 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 O sea, mami ¿Qué te van a envidiar a ti? Si tú superas Que tú los que pareces Unas ridículas La, la, la Ven y dame un consejo A ese tipo de mujeres Eso es personal Un consejo Sí, no me importa Yo feliz Eso no es un consejo Para ellas A los cueros A los cueros que creen Que todo el mundo le envidia O sea, cuero A ti ni tu mario te mira O sea, ni los marios de ustedes Las miran Y por eso Tienen tanto tiempo Para, para, para Para llenarse la cabeza Y decir que las envidian Pero ¿Quién quiere envidiar un anafe? O sea, explícame tú a mí ¿Un anafe? ¿Quién quiere envidiar una cueva? O sea, dime tú a mí Próxima llamada Cojo yo Ilusas Mareadoras Ven acá Yo quiero aprovechar Este segmento Que tiene tanta incidencia Ajá Lo que La gente que se dedica Dica a vender el servicio De verificar cuentas De Instagram Ay, mi amor Escuchen esto Escuchen esto A Amelia, a Yelida José Ángel Hay personas que se dedican A venderte el servicio Dica de verificarte la cuenta Ajá Bien Pero ellos te escriben Y cuando tú entras A la cuenta de ellos No está verificada Exacto Y yo, yo le puse a uno En inglés Busqué traductor Le puse está bien Pero verifica la tuya primero Y después ofrece mi servicio Ajá Lo más convincente sería Que una cuenta verificada Te escriba a ti Ajá Te interesaría verificar tu cuenta Correcto Claro Es simple Lógica Lógica Eso es para pedirte Tu contraseña Para robarte la cuenta Y otra más Es que la gente dice Que vendo O sea Para que tu cuenta crezca Te metemos seguidores Pero tienes 100 seguidores Es verdad Es verdad O sea ladrones Así no Malditaza Así no ladrones Pero yo le puse Pero verifica la tuya primero Convénseme Que tú eres duro verificando Y ya Y ya lo que hizo El tipo me bloqueó Ay que fue Yo no le dije nada malo Verifica la tuya Y ahí tú me convences No es que es terrible Ahora mi cuenta Si quiere Instagram Verifica la que la verifique Yo no voy a pagar ni un centavo Yo Están locos Pero es barato Dos mil y pico de dólares Dame el favor Mi amor ¿Cuánto te has invertido Y no lo has logrado? Bueno Yo he invertido en blog Y segmento ¡Consejos! Bernie Un consejo Para quien sea Que sube los videos La semana pasada Tu segmento Lo hizo No lo han subido Y la semana anterior Tampoco subieron Tu segmento ¿Qué pasa? Que tú eres la chula Del programa La suerte Que aquí no pagan Por subir segmento El segmento Antepasado Si lo subieron Porque yo lo vi Si lo subieron Ahora no subieron El de Marachi Así que bueno Me alegro ¿Quién es la mandatada De Estrumpadora Además Querida oyenta Que ella es Que ella es oyente fiel ¿Sabe quién es que lo sube? Los segmentos ¡Ay! Cuidado Santiago Matías El gran maestro Escuchen Escuchen Aquí no existe más nadie En el escalafóndico De directivo Santiago Matías El mensajito Porque Santiago Tiene la excusa De que conoce El algoritmo Que la hora Que el momento Que sabe todo O sea No le hablen Ni a Amelia Ni a José Ángel Ni a Yelida Ni a Robert Ni a mí No sabemos De esa desgracia Comuníquense directamente Con el gran maestro Y la preocupación De ella Quizás es válida Porque los oyentes Quizás lo escuchan en vivo Pero quieren ver Ahora Mi preocupación Es que todos Los 15 me pagan Olvídense el resto Próxima llamada Cojoyo Como decía Amelia Antes Esa es la Atitud Berni Un consejo Para Sandra Berrocal Que ayer Escribió Un listing Y ella dice Que está En paz Tranquila Disfrutando De la maternidad Pero entonces Está chismeando Y ella dice Que no está En chisme Lo que pasa Es que si tú Tienes un hombre Dentro de tu casa Tu marido Entre casa Y hay un bochinche Por afuera Gente con rumores Y hablando Disparates De ese marido Te podría A ti Afectar Afectar un poco Y ella Está reaccionando A esto Pero no Tranquila Mi amor No importa No importa Usted está feliz Con su hijo Recién nacido Y tranquila Con eso Olvídense del resto Olvídense de todo Cojoyo Di próxima Próxima Coño Hola Bernie Mi amor En sintonía Sin filtro Desde Quiz New York Un consejo Para Jen Que se va a casar Besos Papacito Antes de casarte Papacita Antes de casarte Esta niña Para que no te pase Como un cuero amigo mío Cuidado Se fue feliz Se fue feliz A casarse con su tigre Y allá El tigre era un delincuente No pudo Papeles ni nada Se quedó allá Y está jodida Ya Averigua primero Investiga primero Si te puede casar Con ese señor Investiga primero Y si no puedes Si te quieres quedar allá Te casas con otro O con otra O con otra También puede ser Porque ya se permite Te casas con otro O con otra Y sigue con tu marido Pero ten cuidado No cometa el error Y decir que José Ángel Ayer demostró ser El más informado Y en su segmento José Ángel Tú que sabes Oye A veces se guaya Dijo Dijo Jen Quesada Fue a quedarse en Nueva York Pero perra Fui yo mi amor Que te lo pregunté ¿Dónde te lo pregunté? No porque estaba ensayado No señor Vení un consejo A Jen Quesada Ella estaba llorando Mosqueando No hace menos de un mes Porque la tenían Por las cuatro esquinas Por los filtros Porque la exposición Y el asunto Y ahora está hablando Y exponiendo todo Lo que hace en su vida Con un nuevo chico Que parece hijo de ella ¿Por qué ella no se organiza Y se quita un poco Para que pueda ser feliz? Es que a ella le gusta el sonido Para después estar llorando Y dando show Es que cuando ella habla Cuando ella habla Cuando se molesta De que la acaban Es cuando hablan De sus hijos Cuando hablan de su familia Ella puede mostrar A quien le dé Su maldita gana Porque ese es su cuerpo Ese es su vagina Ese es su show O sea Eso es lo que a ella Le molesta Que se estén metiendo Con la vida privada De ella Eso es todo Doña La que tiene que quitarse Del chisme Es usted Y llevarme no vida La doña Es una doña Que llamó No Tiene que 19 Bueno Mi amor Si usted tiene 19 Tiene sabor de doña Tejorito Bernie Un consejo Para los oyentes Que hacen una pregunta Y ellos mismos Se responden Lo que siempre Le he dicho De 5 a 7 Cualquier cosa Que usted se meta Por el joyo Que sea No lo haga No lo haga Con joyo Próxima llamada Bernie Mi amor Un consejo A Yelida De Mariachi Que ya Que formalicen Su aguacateo A Mariachi Que le pida matrimonio Como le piden Ayer en Quesada Y que formalicen Su aguacateo El consejo Que dejen el show ya Yelida Y Mariachi No tienen nada Yelida Le gustan los hombres Con cuartos Y a Mariachi Le gustan los hombres Entonces El diablo Próxima Próxima Editen eso No señor No señor Próxima Oye Un consejo Al pobre Mamola Que dijo ayer Donde Manolo Zuna Que Ustedes no están Marcando los números Y que Yelida Y José Ángel Van a tener que sacarlo Otra vez Eso quisieras tú Que lo sacaran Mamola Porque todavía En tu cabeza Existe La posibilidad De que tú estés En esta plataforma Y en este programa Cosa Que nunca va a ocurrir Porque ¿Cómo se llama? Mamola Sencillamente Mamola Tú eres un relajo Y tú me excusas Voy para Santiago Busca para ti De que me arraste No me importa Pero tú eres un relajo Yo no entiendo Por qué que apuestan Como que No quieren sacar Uno a uno Como que gozan Como que están locos Por el puesto amigo Se lo ven a otra gente Hay una vieja frase Que dice Divide y vencerás Entonces Entienden Que haciendo eso Van a Pero Lo que ellos no saben Es que estos cerebros Están por encima De los de ellos Ellos intentan Y nosotros No permitimos Este es el segmento De la Bernie Sin embargo Yo que manejo Algunos niveles De estadística De este programa En alguna reunioncita Y eso Y a los muchachos Cuando he tenido que decirle Señores Vamos a atacar un chin Podemos ponerle más Miren La adquisición De José Ángel y Yelida En este programa Los números Están ahí Sí Pero no solo Que están ahí Que están ahí Reales Ha sido una adquisición Honestamente Por encima De las expectativas ¿Por qué? Dos tipos probados Profesionales los dos No va a ser John Berry Ratrero Ratrero No va a ser Mamola Sucio Manolai No va a ser Manolai Bandido Lo que vas a dividir Este equipo Quizás nosotros No seamos Los mejores amigos Que no tenemos que serlo Ahora aquí Somos seis profesionales Que estamos dando Los números que están ahí Y que hay una cosa Miren Y decidí responder Que yo no la cojo Ajá Pero esa vaina Que saquen José Ángel y Yelida Miren Para que Para que José Ángel y Yelida Llegaran acá Se hizo un estudio De mercado Que lo hicieron los dueños De este programa Los dueños De este programa Exacto Y los dueños No se equivocaron Donde Santiago Matías Donde primero La pegó Que me dio a mí Un tapabocas En una primera reunión Que se hizo Fue como Amelia Cuando ese tipo Dijo Va a ser Amelia Ya yo estoy harto Y que sigue este programa Está harto Escucha ese cuento Si algo tienen estos tipos Sobre todo Santiago Es Visión Lo ves Yelida y José Ángel No fue casualidad Es una fila larguísima De gente Y no era que José Ángel Yelida Estaban en fila Fue que él decidió Hacerle una oferta Entonces honestamente Este es el segmento De la Berni No importa Vida real Miren Tiren lo que ustedes quieran El equipo de Sin Filtro El de hoy Yo no sé que venga mañana Pero yo no sé si mañana No votan a toque Lo he dicho siempre Claro El de hoy no hay forma Aquí se ha intentado Aquí se ha intentado dividir A Yelida Y Amelia No ha habido forma Porque al aire Y fuera del aire Es una vaina Que fuera del aire Ustedes no se imaginan Tommy y José Ángel Ya se conocían En el baile Ese es el dúo dinámico Miren Lo que El ensamble Tú y yo también Robert No no Aquí y fuera No no Miren el ensamble El ensamble Que ha logrado Sin Filtro Es ensamblar Es una vaina Es que hay un respeto Increíble entre nosotros Y armonía No menciona Mariachi Porque Mariachi Es como el querido de todos Nosotros no queremos todos Pero Mariachi Es un tipo Que por ejemplo Tommy Que quizá es el que más Confronta con él al aire Tommy ama Mariachi Sí señor No la ver ni Tommy Porque la ver ni No se ama ni él Exacto Entonces miren Miren Esto no No solo es para Para mamola Que Que te digo Es para tú el que intentes Sí Yo no soy el más complaciente Ni me creo nada aquí Ni que porque yo produco No 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 Aquí hay una armonía Y unos resultados Y no jodan Y que Y que Para qué le contestan Señor A los vacunos O sea Chivitos A veces hay que complacerlos En este programa Yo voy a cumplir El 30 del próximo mes Tres años Y esta es la vez Que yo me siento Como tranquilo Y como conforme Con este sistema O sea Antes Ocurría a veces Que estaban en el programa Robert y yo Solos Ahora nunca Porque si falta uno Hay mucho talento Que siempre va a suplir Y que va a estar ahí ¿Qué tal ha sido el respeto Y la armonía? No Perfecto El real Oye Perfecto Y le digo una cosa Aunque me digan Que soy papelero Que no es verdad Óigame esto Yo no me imagino Sin Filtro Radio Show Sin José Ángel Y sin Yelida Sorry Continuamos Próxima llamada Cojoyo Más Bernie Mi fiera querida Mi amor Fiera Yo voy a ponerse en pausa Y mamola logró Tres minutos No pero Déjame ponerlo Bernie Mi fiera querida Mi amor Fiera Dale un consejito Por favor A la perversa Oye Que se quiten Los dos coladorcitos De ahí Eh O tempe O relleno O hástela Porque eso se ve fatal Próxima llamada Cojoyo Buenas tardes Robert Y buenas tardes Para todos Desde Canadá El Riquiquiqui Robert Bernie Por favor Damele un consejito A Luis Nicol Porán Que está haciendo Un media tour Con Mr. Black Y la fama Porque el alfa Dic que no lo dejó Cantar ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es este bobo ahora? A Luis Nicolás Que esté tranquilo Rafa No bien eso Luis Nicolás Así se hace Luis Nicolás Luis Nicolás Luis Nicolás Luis Nicolás Luis Nicolás Próxima llamada Editen eso No, no lo dite nada Es emoción No lo dite Próxima llamada Botada De aquí todas Mira Mire Bernie Una cosa Sí Ey Ey Mire Bernie Una cosa Una cosa Tú sabes que Tú sabes que Puri Tú sabes que Puri Es como Como el enfermo Con los viernes Pero ahora Es que Puri es bujarrón Ok Ahora Puri está discutiendo Con otro amigo y hermano Empresario de las bancas En Nueva York Hermano Newton Fabián A ver cuál es más enfermo Los dos son de bonao Con el segmento tuyo Newton Fabián Bueno nos acostamos los tres Vámonos tres a una cabaña Y vermos cuál es la enferma De las tres Ey Ey Próxima Próxima Ustedes le dedicaron Tres minutos del tiempo De ustedes y de nosotros A una persona Sí Pero yo lo dije ya Bernie Un consejo para la jueza Que lleve el caso De Rochi RD Consejo para la jueza No le bajes El diablo No le bajes El diablo Qué alto No le bajes Qué alto Ey No le bajes Ey pero perdón Y qué fue lo que le dieron No le bajes David David silencio No le bajes Ey Melvin Te calma Trujillito No le bajes Próxima Y la fiera Martín y la fiera Sucio Próxima llamada Más 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 Un consejo Ustedes mismos Debe estar mencionando gente Que imagínese Ya ustedes Le dedicaron el segmento Mamón Él logró Lo que Bernie A rompeme un brazo Ay Otra vez Ay Ay Atención Sué Atención Bernie A rompeme un brazo Pero por qué el brazo Si te puedo romper otra cosa Mi amor El brazo no Porque con el brazo No podrás comer Con lo otro que te rompe No podrás caminar Durante dos días Pero está bien Pero rompiendo el brazo Le rompe el otro No Nada mal hoyo Nada mal hoyo Di próxima Próxima Bernie Rompeme un brazo No No Yo No te voy a romper el brazo Yo te voy a meter el mío El brazo El brazo Próxima Bernie Dámelo un consejo A esa gente puerca Que tiran basura en la calle La gente que tira basura en la calle Que ojalá se mueran Que ojalá se mueran O sea Tú sabes lo asqueroso que es Ver a una gente A veces tú vas en el carro Y alguien delante de ti Baja el cristal Para botar una asquerosidad A la calle Cojo No Así te doy un fundillo Podrío Próxima llamada Asquerosos Ay Disculpame ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Que la ¿Quién murió? No, no, no Lo que pasa es que el ritmo del segmento No amerita Una interrupción Pero esto es tendencia ¿Qué pasó? Si está en tendencia O si tiene sonido Te enterarás aquí primero Para darme gusto Sin filtro Radio Show Bueno, con la anuencia de Bernie Que conduce y produce su segmento Me llega de último minuto La información es que ingresan de emergencia En la clínica Abreu a Rochi Por situaciones de salud Dice por acá que el artista urbano Aderlin Ramírez Mejor conocido como Rochi Fue ingresado En emergencia de la clínica Abreu Por complicaciones de salud Según el diagnóstico Rochi tiene diarrea Y habría sufrido una hemorragia interna Lo que le obligó A la dirección de prisiones Trasladarlo Al referido centro de salud Luego de un día Del día de ayer Que estuvo en el tribunal Donde Fue rechazada De recursos de apelación Los abogados Quienes los representan legalmente Declararon que Rochi Tiene un régimen De alimentación especial Y que el centro Donde está Guardando prisión No le está apoyando En ese proceso Martínez Brito agregó Que el artista Requiere de unos medicamentos Que no le permiten Ingresar al centro Correccional Noti Tiempo Informando Si está en tendencia O si tiene sonido Te enterarás aquí Primero Para darme gusto Sin filtro Radio Show Socosito de locución Ya acabamos Vamos a tomar la última Tengo tantas En esa información Yo me confundí Que tú dijiste Que él tenía diarrea Y después que tenía Una morracha De diarrea también No, no, no Dice aquí Dice aquí Publicado por El último minuto Y retuiteado por CDN Hace exactamente Minuto y medio Pero me la enviaron Dice aquí Que tiene diarrea Y que habría sufrido Una morracha interna No sé Tú sabes que él tiene Perdón Él tiene unos temas Estomacales A raíz de la De la situación Del accidente Que toma medicamentos Especiales Y esa es la situación ¿Tú qué crees? ¿Esos medicamentos No se pueden llevar a la cárcel? Supuestamente No se lo dejan ingresar A una gente enferma Supuestamente Dice el abogado La última Diarrea no importa Porque en la cárcel Todo el mundo Tiene diarrea No, pero déjame decirte Que eso te puede deshidratar Y te puede poner muy mal La que más ha deshidratado Hay que tener cuenta No, porque es verdad No, señores Pero es cierto En la cárcel Todo el mundo Tiene diarrea No, porque con la diarrea Te puede deshidratar A tal nivel Que te puede poner muy mal Tú eres un freco Duras dos días comiendo allá No diarrea, ¿no? Mi amor Es cierto por la boca Voy a tener que buscar Un efecto de noticia Sí, por favor Próxima llamada La última La última Dirigiendo el programa Sin filtro Manuel Tim por acá Futuro esposo De la Bernie Bernie, un consejo Para ti misma Que tú no vas Para Andy Ranch Porque yo a ti No te he dado el permiso De que tú vayas Para Andy Ranch ¿Ok? Si va, te sajo Ya lo sabe Tu futuro esposo Si yo supiera Que de verdad Él fuera para Andy Yo hiciera hasta lo imposible Por llegar Porque le voy a dar golpe A ese bugarrón ¡Ey! Le voy a dar golpe A ese manfloro ¡Ey! Para la piscina Para la piscina no Un tipo delgado, elegante Yo lo voy a tirar A jolarse un segundo piso Voy a tirarlo de arriba Dame el favor Él es luchador olímpico Puede ser el hijo del diablo A mí no me importa Un bugarrón ¿Qué es lo primero Que tú le vas a hacer? Yo lo sé manipular Gallete ¡Muérase! ¡Maldito! ¡Sega! Mira A mi favorito Dedícame Dedícame en serio Dedícame esto A ti Que en el próximo segmento Que es un invitado Se va a sentar ahí Ya Ya hay trabajo Usted se queda ahí Usted Sí, ok No, porque está bien Ya para ti Usted se queda Por favor Por favor Silencio 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 No, no, porque Isidro Que me boicotea ahora El director técnico De aquí Que me boicotea Una cosa Déjame Fotógrafo ya El cabadita Gabriel Morvan de Castillo El diablo Mira Mira El taquillo Está boicoteando hoy Porque no fue cabadita hoy Porque no hizo llamadas Por favor Dedícame a mí A mí ¿Cómo es Que tú Cuando veas a Honguito Le vas a hacer Ay Dios Pobre Honguito No, estás loco Tú ves a Honguito De frente Pero si no meteme Un cayuco Tú eres como loca Ok Cuando tú veas a Honguito ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué? Tus pestañas Te explotan ¿Qué? Me quites Que luego de la pausa Le seguimos metiendo Como te gusta Sin filtro Radio Show